Hola a todos, un saludo de nuevo, gracias por acompañarnos, estamos en Alodoc, hoy no vamos a hablar de salud, vamos a hablar de temas de interés, de temas del día a día que siempre, siempre están presentes en nuestras decisiones, por ejemplo, todos tenemos derecho a cuidar nuestra historia, nuestra imagen, nuestros datos, tenemos derecho a la intimidad, ese es el tema que elegimos para hoy en Alodoc, bienvenidos. Derecho a la intimidad, un derecho que todos tenemos, por supuesto, desde que nacemos y hasta el final de nuestros días, por eso está con nosotros hoy un especialista, para contarnos un poco más acerca de este derecho que tenemos todos los ciudadanos, él es el abogado Kevin Giraldo, gracias por acompañarnos, qué gusto tenerlo aquí, doctor. Hola Diana, buenos días, ¿cómo están los televidentes? Permiso. Claro que sí, adelante, aquí nos podemos retirar el tapabocas, no hay problema. Bueno doctor, ¿cuál es ese derecho a la intimidad? Pues mira Diana, básicamente antes de entrar a hablar qué es el derecho a la intimidad, es importante aclarar qué es la intimidad. Muy bien. Cierto, la Real Academia de la Lengua Española define la intimidad como aquella zona espiritual y reservada con el que cuenta una persona, un grupo de personas, en este caso una familia. Ahora bien, a través pues de la constitución política de 1991 y a través de jurisprudencia, que es una jurisprudencia, para ilustrar pues como a los televidentes, son aquellas decisiones de las altas cortes en temas de derechos fundamentales, específicamente en el caso del derecho a la intimidad. Ahora bien, ¿qué es el derecho a la intimidad? El derecho a la intimidad es aquel derecho con el que cuenta un ciudadano a gozar libremente de un entorno familiar, un entorno privado, esto no recibir intromisiones por parte de terceros, entonces esto goza de bastante protección constitucional y a través de pues normas jurídicas que tienen protección acerca de este derecho. Cuando estamos hablando de esa intimidad, estamos hablando de la historia, estamos hablando de un pasado, estamos hablando de esa vida personal que tenemos, usted lo menciona con las familias, estamos hablando de nuestros datos personales también, por ejemplo, que hoy en día ya es muy fácil que se compartan por lo menos entre redes sociales, ¿eso hace parte también de ese derecho a la intimidad? Sí, básicamente el derecho a la intimidad pues es un ámbito bastante amplio y ahí hay bastantes sinónimos, por ejemplo el tema privado, la privacidad que también sería pues como un derecho fundamental donde se relaciona a la intimidad, el buen nombre, el de las familias data, esto está protegido en el artículo 15 de la constitución política y ahí es donde nosotros al momento de suministrar información a cualquier órgano estatal, privado, esto debemos tener mucho cautela al momento de suministrar esa información, el dato personal, hay muchos tipos de datos, datos sensibles, datos privados, semiprivados, público, reservado, entonces tenemos que tener claridad acerca de a quién le vamos a suministrar esa información, entonces ahí es muy importante los televidentes o los ciudadanos al momento de ir a una entidad pues estatal y suministrar por la información, saber con qué finalidad se está entregando esa información, nosotros tenemos derecho a saber para qué la van a utilizar, cuánto tiempo van a tener esa información en las bases de datos de ya sea la entidad privada o pública, qué van a hacer con ella, quién más tiene a hacer esa información, entonces hay que tener pues como claridad acerca de a quién le vamos a entregar esa información. ¿Cómo funciona la VEAS Data, doctor, para que nos explique un poquito usted también? Pues mira, la VEAS Data pues empezó pues a través del año 2008, desde la Constitución Política en 1991, pues ya tenemos protección a través del derecho a la intimidad, que es el artículo 15, y se ha venido desarrollando y protegiendo a través de múltiples normativas, en este caso en el 2008 ya se vino a traer la ley de la VEAS Data y ya posterior a ello en el 2009 se gozó ya esa protección a través del ámbito penal, debido a que se estaban presentando muchas situaciones y mucha vulneración y no bastaba simplemente con las multas o las sanciones administrativas que colocaba la superintendencia de industria y comercio, sino que tenían que ir más allá, o sea ya había que darle un ámbito de punibilidad a ese actuar de estas personas inescrupulosas que están siendo pues recopilando esa información o esos datos para proceder a realizar llamadas, esto ya sea para estafar a personas con los datos que contaban, o sea suplantar personas, entonces eso ha venido teniendo pues una serie de protección a través de esa ley de la VEAS Data, que es el derecho que yo tengo como ciudadano, como dueño titular de la información de mis datos personales, a exigirle a una entidad, borre la información, ya no quiero que usted tenga esa información, esto actualícela, esto no la comparta. Hoy en día lo podemos hacer, esa es nuestra defensa, o sea el ciudadano ¿cómo puede protegerse también de esto? Por ejemplo cuando yo suministro una información a un banco, esto ellos muchas veces lo llaman a uno con el fin de, o cuando uno realiza una llamada para consultar acerca del producto, acerca de su cuenta bancaria, ellos le manifiestan, venga esto desea actualizar tu información y ya le explican pues toda la normativa y la protección, términos y condiciones, entonces el ciudadano ahí puede solicitar, venga actualícela o retire esta información, ya no quiero que quede esa información ahí porque yo solamente a usted le entrego esa información y ya siento que otras personas la están pues como utilizando, me están llegando mensajes de texto, llamadas, mensajes a los correos electrónicos, entonces el ciudadano a pie pues a través de un derecho de petición acudir a la entidad que está administrando y está utilizando esa información de su hospital, el retiro, la eliminación o que la actualice como usted desee. Incluso hoy en día digamos que se curan en salud, por lo menos si estamos navegando en internet muchas de esas páginas, siempre piden aceptar las cookies o la información o lo que estamos llenando en los formularios para dar el paso siguiente, digamos que esta herramienta también puede funcionar para protegerlos, para proteger al ciudadano. Sí, pero básicamente los ciudadanos normalmente cuando acuden a ese tipo de páginas o hoy en día a través que nos encontramos en una pandemia donde las compras virtuales se implementaron a cabalidad, se ampliaron, entonces muchas veces cuando nosotros ingresamos a esas páginas las personas no leen esa información, simplemente le van a aceptar términos y condiciones, pero no van allá al contenido como tal, para saber qué van a hacer con esa información, porque en los términos y condiciones a través de esa protección de data pues trae unos requisitos a las entidades o a las personas que van a captar esa información de cómo darle el tratamiento, cómo utilizarla, entonces es explicarle al ciudadano para qué es esa información y las personas pues no revisan y muchas veces ellos en términos y condiciones hay una cláusula donde ellos pueden compartir esa información con otras personas o otras entidades que se dedican al tema comercial o marketing, entonces llegan y dan clic simplemente ingresan todos sus datos, teléfonos, documento de identidad, nombre completo, dirección y no, van al término sin condiciones, cuando menos piense te están llegando ofertas de muchas partes, en qué momento yo autoricé, pero en ese instante usted le dio clic para no ir a leer y no demorarse mucho, sino simplemente realizar la compra o navegar o lo que vas a consultar en la respectiva página. También hoy en día doctor Kevin, es usual la publicación de fotos y videos que nos encontramos en cualquier red, en cualquier medio que simplemente queremos replicar, ¿cómo estamos ahí invadiendo la privacidad del otro, la intimidad, perdón, cómo la estamos invadiendo y en qué momento ya comienza a convertirse en delito? Pues si básicamente esto al momento en que yo tengo una red social, pues estoy aceptando términos y condiciones, ¿cierto? De la plataforma digital o la red social, tiene una serie de protección de todos los audios, videos o fotos o fotografías que yo cargue en esa red social, ¿cierto? Pero cuando yo subo a la red social esa foto, pues ya la foto se torna algo público, porque la red social es un medio masivo de comunicación donde yo interactúo con personas. Entonces mucha gente llega y utiliza esa imagen, crea, suplanta personas, es ahí donde ya empieza pues como esa vulneración a la intimidad, venga, es que si bien es cierto yo la estoy cargando ahí, pero no le estoy dando usted la facultad como... Claro, de que la publique. Si venga, publique, utilice mi imagen, yo no te estoy autorizando. Entonces ahí es donde ya empieza pues como esas consecuencias ya jurídicas, esto ya se pueden activar varios escenarios y determinar cuál es la persona que está publicando. Muchas veces en las redes sociales pues se suplantan personas, entonces ya hay que activar pues toda la línea ya a través de la Fiscalía General de la Nación que tiene una unidad exclusiva para ese tema de delitos informáticos, es ir a interponer la denuncia y ya explicar y mostrar los elementos de prueba, los pantallazos, quién está suplantando y así activar pues como toda esa línea investigativa. Bueno doctor, vamos a hacer un pequeño análisis acerca del derecho a la intimidad y usted por supuesto pues le pediría que nos ampliara un poco la información y cada uno de estos ítems que separamos y que analizamos hoy en nuestro programa. Vamos a comenzar, delito de descubrimiento y revelación de secretos, este hace parte también de digamos de ese robo de intimidad, de ese ataque a la intimidad porque castiga a aquel que se apodere de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico u otros documentos para descubrir secretos o para vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento. Así es, muchas veces los ciudadanos por ejemplo cuando yo trabajo en una empresa, cuando yo trabajo en una empresa, esto, yo estoy autorizado para manejar información pues de carácter reservado de la empresa, correos electrónicos, libros contables o libros de comercio, información relevante reservada de la empresa y es ahí cuando yo actúo sin ser autorizado de sacar esa información y entregársela a un tercero con otros fines diferentes a los de la entidad. Exacto doctor, también cuando los hechos se cometen por las personas encargadas o responsables de los registros o ficheros informáticos. Así es, entonces muchas veces esas personas como lo manifestaba, tienen un rol dentro de una organización o una entidad bancaria, usted es el único facultado para hacer esa información de acuerdo al tratamiento de datos de esa entidad, porque cuando yo suministro pues ahí me tienen que explicar quiénes van a utilizar la información. Entonces yo como autorizado para administrar esa información no le estoy dando el adecuado uso y la misma empresa se entera de que la información se está filtrando desde donde tienen que tomar pues como relevancia jurídica y penal. Bueno doctor, si los hechos se ejecutan a través de la utilización no autorizada de datos personales de la víctima también, si se trata de datos sensibles como ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, todos estos temas o ítems también están ahí infringiendo la ley. Exactamente, porque esos datos son de carácter que gozan de reserva pues como legal, cierto, ninguna persona si me autoriza no puede ingresar allá a saber cuáles son mis creencias, mi estado de salud, mi historia clínica, entonces en este caso pues si bien es cierto todos los derechos fundamentales no son absolutos porque tienen pues como una limitación, unos límites en el cual pues pueden vulnerarse pero cumpliendo pues como con todos unos estándares normativos y jurídicos y con una previa autorización pues de un juez de control de garantías. Doctor, también si los datos se están afectando a menores o a personas incapaces. Así es, muchas veces pues a través del código infancia y adolescencia estos datos de menores pues tienen relevancia constitucional y protección inmediata. Bueno, cuando hay difusión o revelación o sesión de los datos reservados a terceros, también entonces ahí estamos hablando de la penalidad de prisión de dos a cinco años, si estos se difunden, si se revelan o si se ceden a los terceros esos datos o hechos que son descubiertos o las imágenes captadas a los que se refieren los números anteriores. Sí, ahí es básicamente cuando ya pues una persona o un tercero se entera acerca de lo que la información por dónde o por qué medios se está difundiendo, es ahí donde uno tiene que activar todas las líneas jurídicas y las líneas investigativas a través de la Fiscalía General de la Nación de ir a manifestar, venga, esto me están suplantando, están utilizando información que yo no he autorizado y ahí es donde ya pues esto, captar pues como los elementos de prueba para ir a aportarlos a la Fiscalía General de la Nación. También el delito de descubrimiento de secretos en soporte electrónico, es otro de los aspectos que consiste en el apoderamiento, utilización o modificación sin autorización de datos reservados personales o familiares que estén registrados en soportes o ficheros informáticos, así se alteran o se utilizan en perjuicio del titular. Sí, o sea, como desde un momento en que yo entrego mi información, yo soy el titular de la información y solamente faculto a X o Y persona administrarla y ya, ¿cierto? Cuando ellos ya empiezan a suministrarse a otras entidades sin mi consentimiento, pues ya yo tengo que o ir a acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, si es una persona jurídica o si es una persona natural, pues ir a la Fiscalía General de la Nación, que ellos tengan una unidad de delitos informáticos, dependiendo pues por donde se esté filtrando la información o se esté tratando o administrando. Y finalmente tenemos el secreto profesional, castiga a las personas que revelen esos secretos ajenos, que conozcan por razón de su oficio, sus relaciones laborales y también la vulneración de este secreto, el bien jurídico protegido en ambos casos es la intimidad de un tercero. Sí, básicamente esto, como lo manifiesta ahorita, cuando uno tiene derechos de intimidad, es a gozar de ese entorno familiar, ese entorno privado, también laboral, ¿cierto? Muchas veces, en el ámbito penal, puedo colocar un ejemplo rapidito, cuando se está adelantando una investigación contra una entidad estatal, ya sea una, supongamos, Contraloría General de la República, ¿cierto? Pero para yo acudir allá como ente investigador, o sea, la Fiscalía para acudir allá puede incorporar a un agente encubierto. Y ese agente encubierto, pues va a estar vulnerando la intimidad de las personas que están laborando, pues en la Contraloría General de la República, porque ellos tienen que entrar a determinar cuál es el que son esas acciones o condutas que están desplegando, que tienen carácter ilícito. Entonces, pues, ellos tienen que acudir ante un juez de control de garantías, un juez constitucional que está recio, pues, de todas las facultades para que les dé una autorización a la Fiscalía General de la Nación para que ellos incorporen a ese agente encubierto allá, para que ese agente encubierto pueda vulnerar, o sea, limitar, mejor dicho, ese derecho a la intimidad laboral y privada, por decirlo así. Bueno, doctor, hagamos una pausa muy breve. Ya regresamos a Lodoc para seguir hablando de derecho a la intimidad. Ya volvemos. Estás viendo a Lodoc. Derecho a la intimidad es el tema que elegimos hoy en a Lodoc con el especialista, el doctor Kevin Giraldo, abogado. Hoy en día hay un dilema con el tema de la cámara. La virtualidad nos ha obligado a trabajar y estudiar en casa. En algunas entidades, voy a dar un ejemplo personal y me perdonan ustedes, por ejemplo, mis hijos están en distintos colegios. En uno de los colegios obligan a encender esa cámara del computador. En el otro colegio no, porque ellos aseguran que están irrumpiendo en esa intimidad del estudiante. ¿Qué tan cierto es esto? Pues esto está en este momento en debate. Hay detractores, hay defensores. ¿Realmente sí se está traspasando esa línea de intimidad? Claro que sí. Al momento en que yo voy a colocar el caso también un ejemplo, una audiencia. Hoy en día todas las audiencias ya no son de manera presencial, sino virtual. Es lo mismo que la educación. Lo mismo. Estamos en la casa, un ámbito privado, un ámbito donde yo me expreso otra vez con mi familia, expreso mis ideas, expreso mi intimidad, por decirlo así. Entonces, ¿cómo es el lugar donde yo estoy? Mi casa. Hasta el momento en que yo siento esa cámara, pues están muchas personas, los compañeros del colegio, de la universidad, viendo, visualizando todo mi entorno donde yo comparto. Entonces, eso efectivamente vulnera el derecho a la intimidad. Pero como le digo, uno es el titular de ese derecho y uno sabe hasta qué momento o hasta qué punto uno autoriza que se vulnere, pues por decirlo así, ese derecho fundamental. Porque al momento en que yo siento la cámara, yo estoy dando mi consentimiento y estoy autorizando que me visibilicen las otras personas con las que estoy compartiendo en ese entorno. O sea, los faculto. Sí, pero si está haciendo un trabajo en casa y la empresa lo exige, ¿la persona puede negarse a encenderla? Sí, yo me puedo negar a encender la cámara y expresar y mostrar el entorno en el que yo me encuentro. Está totalmente amparado constitucionalmente y jurisprudencialmente la negación a esta persona de decirle a su empleador, no, no quiero prender la cámara por X o Y motivo, ¿cierto? Entonces, él no te puede obligar a que usted la encienda. Bueno, doctor, vamos a resolver inquietudes de nuestros televidentes que nos envían a LODOC. Vamos con la consulta. Hola, LODOC. Mi nombre es John Freddy Ríos. Quiero saber cuáles son los errores más frecuentes de los ciudadanos que permiten la vulneración de su derecho a la intimidad. Muchas gracias. Los errores más frecuentes de los ciudadanos, ¿qué permiten entonces esta vulneración del derecho? Sí, muchas veces hiciste ese grave confianza y desconocimiento de a qué tengo derecho, ¿cierto? Cuando un ciudadano nace, pues, como usted lo explicó a la introducción, todos nacemos por el simple hecho de ser personas, contamos con una serie de derechos a la salud, a la familia, a la vivienda, educación y en este caso la intimidad, el buen nombre o la bias data, ¿cierto? Y muchos de estos ciudadanos, pues, gozan de esa confianza y van entregando datos y suministrando datos a diestra y siniestra a cualquier persona. Por ejemplo, en pandemia hoy en día, eso se volvió típico porque todo mundo quiere tener tus datos para mirar con quién y cerrar cercos epidemiológicos. Usted va a un centro comercial y ya los almacenes te piden datos. Cuando usted hace compro en día, ya nos encontramos con el tema de factura electrónica. Ahí sí es importante, pues, por el tema ya tributario. Que hasta dirección hay que dar. Sí, hay que suministrar, pues, como la dirección y todo eso, pero es importante decir, bueno, venga, ¿para qué vas a utilizar la información? ¿Cuánto tiempo vas a tener mi información ahí? Simplemente la autorizo para fines tributarios, no comerciales, no me envíen correos, no me envíen ofertas. Entonces, es hacerle la sugerencia a la persona con la que yo le estoy suministrando la información. Muchas personas, esos errores son muy normales porque entregan la información y hoy en día esa información es captada por terceros inescrupulosos para realizar estafas vías telefónicas. Exactamente. Pues, esas bases de datos van a empresas que se encargan en temas de seguridad. Cuando usted va a acudir a un trabajo, ya saben toda tu información, con quién vives, quién es tu familia, tus datos. Porque es información que se negocia, además, o sea, hay empresas especializadas en comprar tus datos y tu historia para darle un valor. Así es, sí, hay unas empresas y personas, o sea, eso no es totalmente ilegal, ¿cierto? Porque la venta de esa información, pues, están paradas, en este caso, las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, muchos de ellos venden la información, ¿cierto? Porque lo pueden hacer. Caso contrario sería una clínica que está vendiendo tu información que es de carácter reservado al tema de la salud. Claro, la historia clínica. Ellos no lo pueden hacer. Ellos no lo pueden hacer y hay que tener, pues, como cuidado al momento de yo a quién le entrego la información, porque también puede ser captada para intereses políticos y empiezan a llegar información acerca de estos temas políticos. Entonces, sí debe tener uno mucho cuidado al momento de suministrar la información y consultar, no darle pena, ¿para qué mi información? O sea, ¿qué van a hacer con ella? ¿Para qué usted la necesita? Ah, no, es simplemente para tener acá el registro, ¿no? Entonces, coloque solamente mi nombre y no te dar más datos. Yo me acerqué acá, te doy mi cédula y ya, pues, que la cédula es pública y eso tiene, pues, como hace eso todo el mundo. Pero ya cuando te empiezan datos, el número de teléfono, el correo electrónico, yo me puedo negar a darlo. Perfecto. Porque soy el titular. Perfecto. Gracias por la recomendación, doctor. Vamos a seguir escuchando preguntas. Adelante con la consulta. Hola, aló, doctor. Mi nombre es Richard Parra y quiero saber qué se puede hacer para evitar las llamadas a nuestros domicilios a cualquier hora y el correo SPAN que llega a nuestros computadores. Dice, ¿qué hacemos para evitar las llamadas a todas horas? Yo creo que todo lo padecemos, doctor, ¿no? No, eso hoy en día es muy normal por ese tratamiento de información. Ya todo mundo, en el caso mío, por ejemplo, yo que soy abogado, pues, trato de siempre tener el mismo número para tener esa relación cliente-abogado y no estar cambiando de número para estar suministrando el auto a los clientes. Entonces, es un número que tengo hace por aproximadamente cinco años o seis años. Entonces, ese número, pues, uno hay veces lo suministra y ya ese número se va tratando, pues, en todas las empresas de marketing o que se dedican, pues, a todo el tema comercial. Entonces, ahí lo primero que deben de hacer es identificar de dónde viene la llamada, de dónde proviene la llamada, identificar cuáles son esos correos electrónicos SPAN, qué almacén te está enviando esa información o qué entidad te está enviando la información y es hacerle una petición formal a esa entidad o a esa, ya sea privada o pública, venga, es por la información que usted está utilizando. Yo no he autorizado el tratamiento de esa información. Esto, puedes tener la información en tus bases de datos, pero no me envíes esto, marketing o avisos comerciales. Y en temas de llamas, identificar quién te está llamando, porque muchas veces, pues, te llaman personas de cárceles a estafarte y ahí sí, pues, uno, ¿cómo hace? O sea, puedes activarla en la fiscalía, mira, me están estafando, ¿cierto? Pero ya para lograr un objetivo que es no llamen más, se hace supremamente difícil. Si es una entidad, pues, privada, un banco, un almacén de cadena, un almacén, pues, normal, esto es ubicar la llamada, ¿dónde me están llamando? Me están llamando de tal parte, es grabar el número y inmediatamente acudir a las líneas, pues, con las que gozan esas entidades y decirles, no, venga, saquen esa información de ahí, retírenla, elimínenla y porque ya no quiero que me sigan llamando, ya esto me estresa, me están llamando a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, ya cuando estoy compartiendo en mi entorno familiar con el que yo gozo mucha protección. Entonces, básicamente es eso, o sea, es identificar, mirar de dónde provienen los correos y las llamadas y es acudir a esas entidades a que retiren la información porque goza esa protección de Agadata. Porque yo soy el titular y puedo acudir a ellos a la hora que sea y el día que sea necesario. Doctor, pues, muchísimas gracias. Ese es el mensaje, protegernos nosotros mismos, estar muy atentos, no entregar los datos, denunciar, pero también exigir. Sí, así es. Gracias. Por supuesto, ustedes por acompañarnos, recuerden nuestro correo electrónico, alodoc.tv. Y me cuentan qué tema les gustaría tratar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Gracias por ver el video